Por el ruido de la cinta De correr, cuando les cayó el gobierno No intenté en disparar, ni tampoco en escapar ¿Quién es el jefe de todo? Se me acerca para acá Voy a hacerle una pregunta Contesté con la verdad Y desde cuando se dedica a la gente envenenada La cosecha sola compra Te enriqueciste por ahí Son tuyas todas las armas Le pregunto el oficial Y todo lo que está aquí en día Y no culpe a los demás Lo enveneno mexicano Con gringos voy a tratar Pero si algunos la usan Yo no lo puedo evitar Pero al fin hay que arreglarlo Y quedarle con amistad Solo no eres al mundo No le ayuda a los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Y yo no supe en qué quedaron ¿Por qué no escuché el final? Pero fuimos a la cárcel Pero fuimos a la cárcel A un amigo incitar Pero dijo un celador Ese hombre aquí no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!